Yo no soy de insistirle a nadie, pero contigo yo no aguanto No sé por qué te pienso y por qué me gustas tanto Tú eres de la que si me escribas la 3M pa' echarle un polvo yo me levanto Baby, ya yo no aguanto Ven, quítame esta bellaquera De buscar lo que tú tienes en otra, no Eso no era Te quiero comela entera Ven, quítame esta bellaquera Buscar lo que tienes en otra, no Eso no era Te quiero comela entera Baby, yo quiero a tú conmigo Si me permites te atravieso el garaje conmigo, homie Fanático de la pantalla en tu pubis Y ese culito ya se volvió mi hobby Pa' bellaquera, contigo nunca hay excusa Déjame ciego con tu nalga medusa Tú me tienes delirando hoy Si no chingamos más se me va la musa Quítate la ropa y quítame la cama Ponte bien loca, llégalo a mi cama Yo sé que eres una dama Pero por carajo la muerte sana Yo sé que eres una dama Baby, ¿cómo estás estado? Baby, ¿cómo estás estado? Que te llamé y no me había contestado Me tienes en línea, ponteo como un soldado Ya te caché la indirecta en los estados Así que ven, ven, báilame, tócame En la cama, volteame Baby, tú eres elegante, ven y mátame Vente bien, mía, que tú devórame Llevo tiempo buscándote y tú escondiéndote Canciones de aventura me pasó dedicándote A tu nombre matándome y tú evitándome No sale de mi mente a tu gemido viniéndote Yo sé que tú te acuerdas de los polvos en el carro Tú con las cinco doce, yo prendiendo un cigarro Te pones bellacas y por cuello te agarro Nunca le echo pa' afuera, siempre adentro te embarro Ven, quítame esta bellaquera Que buscar lo que tú tienes en otra No, eso no era Te quiero comer entera Ven, quítame esta bellaquera Buscar lo que tienes en otra No, eso no era Te quiero comer entera Oh, te la de ella a veces como que se crece No le ruego, pero le caigo si aparece Me gusta con cojones, la toco, eso se humedece Ven, quítame esta bellaquera Que eso también te favorece Lo que tú tienes en otra no lo consigo Que esto eres exclusivo No cualquiera te puede tener Si estamos juntos, te aprovecho hasta más no poder Por si nunca te vuelvo a ver A mí sin cojones, sigo mi vida normal La tengo contigo, pero no es personal Aunque pasen meses, tú vas a virar Que no se te olvida cuando lo hicimos en el horno Con esta bellaquera, me te pienso y no duermo Si tú no llegas, obvio, con otra yo resuelvo No me das las mismas ganas y me muerdo Más soquita soy porque siempre vuelvo y te escribo Tengo gatas finas, también yales Buscando un parecido a ti he brincado, más hay una pale Trato de amarrarte y la jugada no me sale No se deja, todos mis cuentos se lo sabe Y es que... Tengo gatas finas, también yales Buscando un parecido a ti he brincado, más hay una pale Trato de amarrarte y la jugada no me sale No se deja, todos mis cuentos se lo sabe Yo no soy de insistirle a nadie Pero contigo yo no aguanto No sé por qué te pienso Y por qué me gustas tanto Tú eres de las que si me escribas las 3AM Pa' echarle un polvo yo me levanto Baby, ya yo no aguanto Ven, quítame esta bellaquera De buscar lo que tú tienes en otras, no Eso no era Te quiero comela entera Ven, quítame esta bellaquera De buscar lo que tienes en otras, no Eso no era Te quiero comela entera Me diseño en el hortal, baby Lili Me diseño en el hortal, baby Pa' lo guiar Café Flow, la movie Indicando flow, la movie Aquí las inversiones no juegan Dime capel ¿Ustedes están claros de eso? Democita que fue Full harmony Yo ni él Ustedes están claros de eso? A la luz ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? Gracias por ver el video.